La Biblioteca Pública de las Misiones del Parque del Conocimiento, ubicado acá en Ulises López y Ruta 12 aproximadamente, lo que es el gran parque del conocimiento, que muchas veces conocen el teatro, la IMAX, y bueno, y se olvidan que quizás tenemos una biblioteca que ya cumplió 11 años, que seguimos trabajando para todo el misionero y para la región. Se vuelve a lanzar, si bien ya empezamos el 10 de febrero a trabajar arduamente con proyectos, nos lleva a que hoy, una fecha como hoy, a inicio del mes de marzo, tengamos una agenda ya planificada y muy bien programada para tres meses. O sea, estamos invitando a toda la sociedad, llámese padres, abuelos, niños de las distintas edades, de los distintos ciclos educativos, a que conozcan y sepan las acciones que hacemos nosotros aquí en este Parque del Conocimiento, en la Biblioteca Pública, donde es una biblioteca, como dice la licenciada Erika Morgan, que es bibliotecaria, obviamente, me dice, a veces nuestra biblioteca, esta característica de biblioteca, son 10 bibliotecas en una sola. ¿A qué me refiero con esto? Que tenemos una planta baja donde se encuentra una sala infantil, que no solamente libros hay, no solamente se viene a estudiar, sino se viene a recrear. Tenemos un espacio de ocio, tenemos para estudiar también los distintos niveles académicos. Tenemos juegos, tenemos un sector de bebés, o sea, los padres, aquellos padres que quieran incentivar desde pequeños a sus hijos, pueden venir a hacerlo de manera lúdica, acercarle el libro al niño, pueden venir a compartir distintas acciones que hacemos en esta sala, que estamos hablando de ajedrez, te invita a leer una actividad que ya cumplió 10 años, una actividad que lo hacemos los días sábados, de 15 a 19 horas. Es una actividad que no necesita inscripción, sino que solamente la voluntad de aquel padre que tenga gana de que su niño o niña pueda incorporar este deporte ciencia, como se lo define, y que le pueda dar una mano, una ayuda para el desarrollo posterior de su hijo. Y ni hablar de lo que son los materiales bibliográficos que tenemos en esta sala. Pero además tenemos distintas otras salas. Por ejemplo, la sala juvenil en el primer piso es una actividad intensa la que se está realizando en esta sala nueva a partir del mes de agosto del año 2019, con una convocatoria interesante. Una convocatoria donde aquel joven que vino ya por alguna actividad específica el año pasado, con todo su curso, vuelven luego en distintos horarios o los días sábados a realizar las acciones que tenemos, que son diversas. No la puedo enumerar porque realmente son diversas. Y sí, les invito a que nos sigan en las redes sociales, como Instagram, Facebook, también el sitio que tenemos del parque o de la biblioteca. Bueno, así también tenemos un sector muy importante dentro de ese mismo piso, que es la parte multimedia. Si bien todos tenemos una computadora o un celular que tiene distintas capacidades, se está aplicando muchísimo y capacitando mucho a los jóvenes en no solamente en manejo de redes, sino también en Word o en Excel, por ejemplo, que nos les enseñan eso, ¿no? Entonces, bueno, no tienen el celular. Pero bueno, son una de las capacitaciones. Tenemos una hermosa hemeroteca en el sector que estamos apoyando, por ejemplo, al área de infancia. Van a desarrollar una actividad y nosotros la apoyamos con el material y con el espacio. O sea, trabajamos conjuntamente con otras áreas. Así también tenemos en el segundo piso dos perlas, ¿no? Muy importantes. El sector de ciegos, donde además de tener materiales en braille, que tan en boga está, nosotros tenemos materiales de distintas temáticas. Tenemos las computadoras que podemos enseñar a través del mismo equipo de la biblioteca, que tenemos dos personas ciegas, una enseña braille, donde se hacen distintas acciones y capacitaciones para un docente, un familiar, que por alguna circunstancia de la vida, de la salud, pudo haber quedado ciego o con escasa visión. En esta biblioteca pública se le puede formar y acompañar en esa situación. Ni hablar de todas las acciones que hacemos en el sector pedagógico. O sea, se dieron cuenta de que estamos trabajando para todas las edades, para todos los perfiles educativos y así también para el ama de casa. ¿Por qué no? Porque nosotros a veces tenemos un estigma que, bueno, que en este espacio del Parque del Conocimiento es para una elite. No, señores, en la Biblioteca Pública de las Misiones es para toda la sociedad, es para compartir con la sociedad. Para eso fue creada, esa fue su misión, compartir el conocimiento o la información que tenemos en este espacio para toda la sociedad. Bueno, y ni hablar de lo que es el tercer piso, que es la Sala General, donde se encuentra la mayor cantidad de materiales, de todas las temáticas, un sector específico de misiones, colecciones específicas de personas que nos han donado los materiales como Humberto Pérez, también tenemos Massimino, que, bueno, Sione Massimino, que es el exministro de Salud Pública, que donó todo el material de sus padres, como también una colección de más de 7.000 volúmenes, que no es poca cosa, de un misionero de Guillermo Gilby, por ejemplo, donde tenemos un material riquísimo en lo lingüístico. O sea, aquellos futuros docentes, aquellos universitarios que están en las distintas carreras pueden acercarse y conocer los materiales. Seguimos teniendo visitas de personas que dicen yo no conocía este lugar y hace 11 años estamos trabajando para el bien común de todo el misionero y de la región. Por lo tanto, consideramos tan importante esta visita de ustedes en este espacio para de esa manera desarrollarnos también nosotros como espacio que nuestros misioneros y toda aquella persona de la región se quiera acercar tienen un lugar y tienen un material a qué recurrir. ¿Cuáles son los requisitos para aquellas personas que quieran llegar acá? ¿Tienen que traer documentos? ¿Se tienen que anotar? ¿O simplemente tienen que venir? Simplemente tienen que venir. Nosotros, por institución como pública y de parte del Estado, no podemos hacer préstamos a domicilio. Pero bueno, seguimos trabajando con eso. Pero bueno, vamos a la pregunta. Con los datos personales ingresan al informe en planta baja y de esa manera pueden circular por toda la biblioteca de manera libre y es gratuita. Y tenemos un montón de materiales. O sea, no se lo pierdan, vengan a compartir con los hijos. A veces no saben qué hacer, pero bueno, tienen un espacio aquí para compartir madres con hijos, qué sé yo, parejas que puedan venir a conocer lo que tenemos y de esa manera desarrollar también lo que estén haciendo. Y me refería a esto de los préstamos. Estamos trabajando con distintos convenios como para tener un aval legal, entre comillas, para poder hacer préstamos. Y eso ni hablar de que estamos hablando de nuestro espacio acá dentro del parque. No olvidarnos de que tenemos dos sedes importantes, una que ya cumplió sus dos años y la otra ya su primer año. Estamos hablando de la sede del hospital, del parque de la salud. Es un espacio donde contiene muchísimas personas que están esperando a veces una situación muy especial, como así también a los estudiantes del AUCAMI. O sea, estamos albergando dentro de un espacio que es lo que hoy mucho se utiliza, que los espacios de bibliotecas han cambiado, se han contextualizado, diríamos, según las necesidades. Y eso es, por ejemplo, la sede del parque de la salud. Tenemos la sede en el penal de mujeres. Es otro crecimiento también que estamos desarrollando y ya con la propuesta a través de la doctora Gauto en adelantarnos a una fecha de lo que sería la biblioteca del penal de menores. Es un trabajo que ya lo estamos haciendo, ya estamos procesando los materiales para poder llegar lo antes posible a inaugurar esta tercera sede, segunda, en lo que sería contexto de encierro, para que todas estas personas puedan tener un material en sus manos y de esa manera quizás a veces perder ese tiempo de encierro que uno tiene a través de la lectura. ¿Cómo fue el recibimiento en el penal de mujeres? Fue fantástico. Es más, en muy poco tiempo la colección que se ha llevado, sobre todo novelas en ese caso, porque tenemos que analizar muchísimo. O sea, acá no es llevar cualquier tipo de material, uno tiene que analizar el contexto y eso nos llevó a nosotros un tiempo porque no queremos, diríamos, dificultar también la situación. Pero en muy poco tiempo se habían leído todos los materiales, entonces ya no pedían más hasta fin de año se les acercó también otros materiales como revistas, por ejemplo, para hacer corte y confección porque tienen un taller. Entonces, es una manera de ir estudiando al usuario como lo hacemos en esta biblioteca grande, diríamos, central. También tenemos que analizar qué usuarios se acercan, cuáles son las necesidades de esos usuarios. O sea, es un trabajo importante de un antes, un durante y un después. El después viene a través de las estadísticas, por ejemplo. Yo aquí en la biblioteca, el equipo de la biblioteca siempre recibe a grandes delegaciones, pero bueno, estamos trabajando con esos grupos de, diríamos, de visitas para que tengan mayor tiempo dentro del espacio de biblioteca para que se acerquen al libro porque sabemos de que es importante una visita guiada, pero más que algo puedan haber leído durante su visita. ¿Estas visitas guiadas se van a dar a los colegios durante el año? Sí, la idea es esa, justamente. Mañana tenemos una reunión, se suspendió, mañana tenemos una reunión con varios docentes de institutos privados a través de un convenio que hizo el SPEM con el Parque del Conocimiento donde esta misma institución que es el SPEM ha considerado la importancia de venir, visitar y hacer las distintas actividades que se hacen en esta biblioteca. O sea, ahora viene un trabajo otra vez compartido, conjunto, de las dos partes, lo que nosotros brindamos ya en esta agenda que tenemos, porque esta agenda no es una agenda diríamos no pensada, es una agenda pensada en el material que tenemos y en la actualidad. Entonces, todo eso se analiza y todo eso se va a llevar a cabo mañana nuevamente con directivos de distintas escuelas privadas o de gestión pública de gestión privada. Así que, bueno, eso es muy importante. Y otra cosa que también hay que destacar es las acciones que tenemos con escuelas. O sea, esto que acabo de decir, pero bueno, realmente es relevante que el docente se acerque, que conozca, que conozca las instalaciones, que sepa de que nosotros le denominamos ventana a la educación. Es una actividad que la idea es que el docente sepa los materiales que tenemos y pueda desarrollar una clase completa, o sea, un día completo, una mañana, una tarde en la biblioteca. ¿Y a qué me refiero? Tengo materiales, tengo mapas, tengo la posibilidad de hacer uso de las computadoras, puedo mirar una película o un video acorde a la temática, o sea, puedo disfrutar del espacio de la biblioteca en otro contexto, o sea, no solamente a veces es el estudio, sino que a través de algo recreativo yo pueda aprender o yo docente pueda enseñar a un alumno lo que es el espacio biblioteca, lo que te brinda y lo con que uno se vuelve al lugar de la escuela con mayor conocimiento. ¿Días, horario en que trabaja la biblioteca? La Biblioteca Pública de las Misiones del Parque del Conocimiento trabaja de lunes a viernes de 7 a 13, hace un pequeño corte de 14 a 19 horas y luego los días sábados estamos de 15 a 19 horas.